Cuando va un jubilado a hacer una queja, hay que ponerse primero antes de iniciar una charla en lugar del otro, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no estoy hablando de jubilados, sino de gente muy joven, que sufrieron algún hecho en nuestro hospital local, en el hospital municipal. Y estamos en contacto, pero antes quiero presentar una foto que grafica todo, para aquellos que tengan la posibilidad de poder ver, y algún audio, pero quiero presentar a uno de los afectados, directamente, que es la mamá de la persona que tuvo que sufrir esto. Pero escuchamos, Mariela, ¿te parece? A ver. Esto pasó en el hospital municipal hace unos días. Y entonces, ¿con quién? Pero decime, bueno, vos que estás acá, algo. ¿Con quién podemos hablar si no hay una solución? Yo no estoy a cargo, vos si no hablo. ¿Con quién podemos hablar? ¿Alguien que te haga algo acá que nos dé la solución? Me estás diciendo que no, que no tenemos solución. No, no. O sea, es que no lo es así, pero no ocurre en ningún hospital. La clínica, como hay, me dice, estaba diciendo el doctor que es pediatra, pero en la clínica del bosque. ¿Está bien? Por eso te pregunto, yo si tenías nada más. Entiendo su parte, yo quería... Pero, loco, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser en un hospital público? ¿Cómo no? Si se viene una nena, que se muere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahí se producen estos hechos que deberían de ser totalmente evitables, pero no sabemos el por qué. Pero bueno, nos ponemos en contacto con la mamá que pasó por esta situación, esta emergencia. Alu, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Hoy quedan todas estas cosas registradas, por la posibilidad que tenemos de todos tener algún teléfono. Bueno, quedan imágenes como la que estamos viendo, que dice, sin guarda pediátrica, un cartel en la entrada del hospital. ¿Esto sucedió qué día? Este sábado, 7 de mayo, 6 y media de la tarde aproximadamente. 6 y media de la tarde, o sea, de día todavía. Exacto. Bueno, bueno, ustedes tuvieron una situación con una criatura, describinos un poco qué es lo que lo llevó al hospital en esta situación de emergencia. Bueno, Ori, nuestra nena, tiene dos años. Ella tiene encefalopatía crónica no evolutiva, lo que se puede llamar también parálisis cerebral, que creo que es más fácil de comprender. Ella, a las 6, 10 minutos antes que llegamos al hospital, estaba comiendo, estaba con un poco de tos, con un poco de mocos. El tema es que ella en ese momento vomita y vomita con hilos de sangre. De motivo por el cual, obviamente, lo primero que hicimos fue agarrar todo, pedir un taxi y nos dirigimos de forma inmediata al hospital. Llegamos al hospital, vemos el carter este que aclara que no hay guardia pediátrica. Creo que están declarando que ante nuestro también hay una familia con una nena que yo creo no más de 4 años, con un caso de neumonía, con fiebre, que me comentaban que no para de vomitar, que no le pueden bajar la fiebre. Yo me acerco a ella, comento lo que estaba viviendo Oriana, y me dicen lo mismo el hombre que estaba en la mesa de entrada, me da la misma respuesta, que no había pediátrica de guardia. Entonces yo le explico, mire, Oriana tiene parálisis cerebral, tiene 2 años, tiene 2 cirugías en el intestino, que hubo que hacerse las emergencias, ni bien nació, a los 6 días de nacida. Entonces necesito, por favor, que la vea, no me interesa que la medique, no nada, si no es necesario que la vea. Aunque sea un médico clínico, que nos asegure que Oriana esté respirando bien y que no presente ningún tipo de hemorragia interna. Nos dice que esperemos un minuto, que va a tratar de hablar con los clínicos, a ver si alguno lo quería. Hemos estado esperando aproximadamente 10 minutos, y el sospecha textualmente nos dice que ningún médico lo va a atender, porque ninguno es pediátrico. Ahí comenzamos a decir que, por favor, la revista, o sea, hay que esperar a la pediátrica después, que en teoría estaba en una urgencia, primero volvía de la urgencia a las 9, después a las 8, que yo creo que si es una urgencia, no debería tener horario de vuelta, porque justamente es una urgencia que no sabe para finalizar. Ante la urgencia, bueno, tenés horario, ¿no? Exactamente. Pero bueno, si había que esperar la paracos medicada, no esperábamos que la controle una pediatra que sepa, pero era que la vea cualquier médico que nos asegure que ella estaba respirando bien, que no presentaba hemorragia. Nos dice que no, que desde ahí no se puede hacer nada, y ahí en ese momento, bueno, me tengo que meter yo adentro de la guardia, le digo, para que algún médico ha hablado con un médico cara a cara, si querés hacerlo, hazlo, me dice el señor. Para este entonces, Dariana está a culpa del papá, de Cristian, y hablando con el señor de mesa de entrada. Yo ingreso, empiezo a tratar de ingresar a los consultorios, y encuentro en la segunda puerta que abro, pues la primera que está grabada, a una médica sentada en un escritorio, con la computadora, el celular en la mano, o sea, haciendo nada, literalmente haciendo nada. Me dice, ¿qué pasa? Le comento la situación, le pido que, por favor, lo único que se usa es saber si está respirando bien. Y me dice que no puede hacer nada, que no es médica o pediatra, que no la puede atender. Yo, obviamente, ya empiezo a elevar el tono de voz, por lo cual se habrán acercado mínimo, incluso seis personas, porque se asoman, porque las vi, las conté. Y mientras sucedía todo esto, el señor de la mesa de entrada decide, no sé si, bueno, la gente que de acá sabe que es la guardia, que está todo cerrado con mi video, y que te hablan por un micrófono. El señor de la mesa de entrada decide, el micrófono sale del lugar y se acerca a Cristian con Oriana en brazos, Cristian es el papá, gritándole que las cosas así no se pasaban, acercándoselo, y no sé, porque encima Cristian está con Oriana, o sea, no era la forma de hacerlo, las cosas así no se hacen, claramente no, porque si las cosas se hicieran como se tienen que hacer, habría una guardia pediátrica. Y cuando Cristian se da vuelta, porque encima la habría, no estaba, tenía miedo, porque estaba muy enojado. Te escucho entrecortado, Luciana, te escuchábamos entrecortado, si estás usando un mano libre, evítalo, si podés. No, no, no. No, bueno. Bueno, entra Cristian en el consultorio, porque yo no estoy, le pedimos, por favor, que la miren a cualquiera, las miramos absolutamente todos los ojos, que los miren. Pero bueno, no, lo que sucede luego, se escuchan en las preguntas que tienen que hacer con la clínica de Bosca y pediatra. Y quedamos ahí a discutir, era lo mismo que nada, porque estábamos viendo los ojos, estábamos, la estaban viendo a Oriana, no lo hicieron. Entonces decimos ir corriendo a la clínica de Bosca, que es necesario aclarar que llegamos, la chica de recepción vio que estaban poniendo una urgencia, llamó un médico, un médico la revisó a Oriana, la revisó a la satisfecha. ¿Un pediátrico? ¿Un médico pediátrico? No. Un médico clínico que se quedó contado a Oriana, se llevó a la pediatra. Que era lo que realmente era tan sencillo hacer, que lo podrían haber hecho todos los médicos que estaban en el hospital libre, porque lo vimos. Era eso lo que hicimos. Y es que... Qué lástima, te escuchamos entrecortado, pero quizás estás en algún lugar donde la señal por ahí es baja, o la nuestra, no sé, nunca se sabe con la teléfono, pero es muy importante lo que nos estás diciendo, lo que nos estás describiendo, que entran ustedes derivados a la clínica privada, y resulta que ahí lo atiende un médico en primera distancia. Creo que con esto del triage, creo que se llama, o triage, se determina la prioridad que tiene, y eso lo puede hacer ante cualquier situación, cualquier médico que esté de guardia, ¿no? Y de ahí deriva. Nadie en el hospital se acercó. Absolutamente. Nadie se acercó. Nadie. Insisto, en la clínica del bosque, el médico que nos detenió, la revisó, la revisó al 100%, y cuando se me hizo la evaluación, es que quien tiene la posición baja, es una enfermedad. Bueno, ahí te perdimos, definitivamente, creo. No sé si estás por ahí, Luciana, nuevamente. Lamentablemente te perdimos. O estás quizás sin batería, bueno, no sé. El relato que nos hacía que nos hacía Luciana, es realmente el relato que ya hemos escuchado. ¿Estás por ahí, Luciana? Ahora, a ver si se me escucha. Ahora sí, ahora sí, perfecto. El relato que vos haces no es la primera vez que lo escuchamos, lamentablemente. Quizá, muy bien descripto como vos lo estás haciendo ahora, argumentado, hasta con un audio que lo grabaron grabar, porque si no, parece como que uno le agrega, tiene, va a decir, ah, hay una cuestión política, le están dando al gobierno, le están dando... A mí no me interesa quién esté a cargo, quién esté en el gobierno, a mí me interesa que las cosas funcionen. Oriana tiene dos años y cinco meses y no es la primera vez que vivimos una situación así. Porque la primera vez fue a los seis meses de Ori, que nos dieron un mal diagnóstico, o sea, Oriana tenía, cuando nació, que ya lo aclaré, se le perforó el intestino, a los seis meses de Ori la llevamos porque estaba con mucho dolor, le hacen una ecografía, una placa, nos dicen que el intestino de Oriana se estaba volviendo perforado, la agarran entre cinco personas para colocarle una sonda nasoástrica, que yo se la coloco sola sin tener ningún tipo de formación profesional, porque no la tengo, pero yo sola, una sola persona puede dar, este de caso, Oriana, con seis meses, parácte y se le ganó, no se podía mover y eran así seis personas para colocarle una sonda nasoástrica. Y como Oriana lloraba, decidieron que era buena idea pegarle el chupete con cinta alrededor de la cara para que deje de gritar. Eso fue con Ori con seis meses de edad. Entonces no es la primera vez. Nos mandan a Mar de Plata, al materno, de urgencia, en ambulancia, no mandan las ecografías, no mandan las placas, y cuando llegamos allá no tenían nada más que cólicos fuertes. Bueno, sí, realmente estamos padeciendo de algunos temas que son vitales. Ahora, de tu relato lo que no me cierra es que ¿cuál es la parte legal de todo esto? ¿Hasta dónde? ¿Por qué los médicos argumentan no poder atender si no hay un pediatra cuando están dentro del nosocomio y es una urgencia? No sé, debe haber alguna cuestión legal que les impide hacerlo porque debería de haber... Pero ¿por qué el médico de la clínica del bosque lo pudo hacer? Ese es el problema. Si el médico de la clínica del bosque que lo arrasó primero no era pediátrico, igual la pudo revisar, igual la pudo controlar. No lo hicieron porque no tenían la intención de hacerlo, porque a la medida de saturación si me daban el aparato hasta yo lo puedo hacer. O sea, era tener la intención, nada más que eso. Y gracias a Dios tuvimos la suerte de que lo de Ori no era nada grave, pero nosotros en la corrida que nos pegamos porque fue así y no teníamos autos, pudo haber pasado un montón de cosas. Si bien el cliente no queda lejos, no tendríamos por qué haber acudido ahí. No sé, yo sé que la salud pública no funciona en ningún lado porque tenemos problemas hasta con médicos del matano infantil de Mar de Plata, o sea, no es que solo acá. Pero no porque sea así nos tenemos que quedar cruzados con el mínimo y vital que necesitan hospitales guardia, tanto para adultos como para chicos y no lo estamos logrando. Ofrecen servicios que no se cumplen, nos han ofrecido llevarnos en la combi a Mar de Plata para un turno con gastroenterólogo para programar una cirugía de Oriana. El día nos presentamos 15 minutos antes, esto fue el 27 de diciembre, Oriana tenía fiebre, no había guardia pediátrica ese día tampoco un poco a la mañana, la combi llegó 12 años con lo que tenía que no viajar y fue, no obtuve respuesta y quiero aclarar que Oriana dos días después de eso terminó internada, o sea, que no era que tenía una fiebre así nomás y que necesitábamos viajar a Mar de Plata porque sí, Oriana terminó internada después de eso. Lamentablemente cuando el caso es tan latente y tenés un enfermo tan cercano o una persona que tiene estas afecciones tan cercanas, estos cuadros se producen más seguido que lo que le sucede a otros a veces y por eso uno pierde la conciencia del riesgo, ¿no? De lo que se está generando cuando no se cubren estas guardias. Tal cual, nosotros, por eso tomé la decisión también de grabarlo porque hemos vivido desde el hospital, desde la obra social millones de maltratos, de faltas, entonces, como consejo de la abogada de Ori hoy en día tengo que grabar absolutamente todo y lamentablemente yo creo que todos deberíamos hacer lo mismo porque no es que me pasó solo a mí y eso se sabe, se pasó a todo el mundo, el tema es que deje de pasar. Claro, 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 sí, seguramente, seguramente, que sea, que por lo menos sirva la mala experiencia tuya y le sirva a otros, ¿no? para estar atentos, preparados y en condiciones de exigir lo que nos corresponde ni más ni menos, ¿no? Exactamente, obviamente los responsables brillan por su ausencia porque siempre responde en las redes. Le comuniqué esto al intendente como la vez que pasó esta que la Combi nos dejó tiradas, que perdimos el turno, que hoy en día terminó internada, obviamente, el intendente siempre responde lo que le conviene, ¿no? Ni siquiera abre los mensajes, nadie se comunicó conmigo, nadie. Yo en este momento, ya cuando corte la llamada, me voy a dirigir a la fiscalía a realizar la denuncia correspondiente y bueno, la abogada de Ori no es de acá de Pinamar, pero bueno, desde allá está viendo qué más se puede hacer para que nos den una respuesta, que se haga en cargo. Nosotros en ese momento contábamos con el efectivo para pagar la consulta de guardia en la clínica privada, pero si no lo hacíamos... ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaba? O te dicen andate a Marriaga o a Villacuete, en los feriados los micros no salen, o sea, y si es una urgencia... O te dicen andate a comprar tal medicamento o lo que fuera y en ese momento no tenés el dinero. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Yo tengo la factura del medicamento que tuve que comprar que no era barato y también tengo la constancia de la clínica de lo que yo pagué la consulta. Y gracias a Dios el médico clínico decidió no cobrársela por el tema de la urgencia. Obviamente la pediátrica sí, pero si teníamos que pagar todo y no teníamos el dinero ese es el tema que no todos tenemos los medios para hacerlo. Nosotros casualmente lo teníamos pero si no ¿qué pasaba con nuestra hija? Bueno, el título que esto tiene lamentablemente a todos hay que ponerle un título, ¿no? Es sin guardia pediátrica tal lo dice en este momento la foto que estamos mostrando dice sin guardia pediátrica ¿a dónde sucede esto? En el hospital de Pinamar lamentablemente y argumentado lamentablemente por esta situación de parte de ustedes que han tenido que sufrir ojalá no se vuelva a repetir y sea ejemplificador esto que estamos hablando aunque parece no serlo porque no es la primera vez que te pasa de acuerdo a lo que nos contamos. Luciana Dudo que en algún momento Sí, que en algún momento No, digo, esto cambie ojalá que me equivoque pero hace tanto que se viene igual tantos reclamos que hay y todo sigue exactamente igual es una cosa de no creer. Luciana lamentamos lo que tuviste que pasar y nos hacemos solidarios por lo que a nuestro lado respecta pero esto está en manos de autoridades quienes tienen que tomar la decisión de relanzar este tipo de sistema de guardia creo que se estaba trabajando sobre el tema pero es como que nunca tiene fin ¿no? Exactamente. Luciana Barbieri gracias por atendernos Muchas gracias a ustedes por darnos el lugar y bueno por comunicarle a la gente que quizás no se enteró todavía lo que está sucediendo en nuestro hospital No, por favor al contrario lamentamos que hayan tenido que pasar por esta situación ahí estábamos con Luciana Barbieri oriunda de nuestra ciudad y su el papá de los chicos su pareja que acudieron el día sábado a las 6 de la tarde 18 horas aproximadamente y esto fue este relato que escucharon fue lo que sucedió ¿no? ellos han documentado todo porque el aprendizaje ha sido feroz y un abogado al cual han tenido que recurrir nada de esto parece que debería pasar en un lugar ¿no? les ha dicho graben todo documentense porque bueno este todo eso sirve ante la justicia porque es como que ni siquiera la justicia puede darte entidad a lo que vos vas y manifestar pero es mi palabra vengo a decirlo ante la justicia y parece que ni siquiera eso es suficiente para que la justicia actúe si es que la justicia debe actuar me parece que la parte humana debe actuar primero que nada ¿no? hay un hospital más allá de la rentabilidad o no que dé da pérdida da ganancia no importa eso y los impuestos que se pagan que todo el mundo dice bueno pero son impuestos se pagan y son caros ¿por qué no funciona bien la salud? bueno ¿dónde está el meollo de la cuestión ¿no? de que hay profesionales yo siempre digo estos mismos profesionales muchas veces los encontrás en otros hospitales porque hay profesionales que van por su especialidad a recorrer la zona hacen villagés se lo hacen guardias en general madriaga o en bardiajó y la atención nada tiene que ver muchas veces con lo que pasa en Pinamar ¿dónde está el misterio? ¿qué es lo que hay que resolver? mira hay mensajes de la gente que estaba escuchando la nota es vergonzoso lo que pasó con esta niña en el hospital con los impuestos que pagamos tendría que ser el hospital Garrahan dice este mensaje otro mensaje dice buenos días Raúl escuchamos la radio relacionado con el funcionamiento del hospital por favor no abandonen la noticia solo ustedes pueden hacer algo otro oyente sugiere a Luciana que haga la denuncia a la fiscalía por abandono de persona bueno todo lo que viene después no sirve porque que le reembolsan el dinero a la mamá de lo que gastó tampoco sirve o sea ni siquiera es un paliativo a la situación porque ¿quién te saca el momento que vivieron? nadie nadie ahora desde lo legal digo ¿no? habría que hacer una consulta a algún algún abogado algún legalista o la asociación a ver cómo funciona en esta situación ¿por qué hay un médico y dice yo no te puedo atender porque no hay un pediatra? sí pero fue a otro lugar y un médico sí la atendió hasta que llegó el pediatra y era una emergencia ¿el sistema este de triage que hay impuesto en el hospital no funciona más? debería funcionar porque es la primer medida que vos tenés que tomar entre la llegada de una emergencia calificar la emergencia y derivarla a la persona que corresponde quizá eso sucedió no lo sabemos y el maltrato es el valor agregado que tiene todo esto ante la situación el maltrato muchas veces que no es es coincidente o es reiterativo el maltrato que se produce por ahí fue una coincidencia la persona que estaba en la recepción no tenía su mejor día y y se produjo este audio tan explosivo que escuchábamos del papá reclamando que alguien no atienda la mamá infiriendo en forma ilegal porque de alguna forma abrió puertas no sabe lo que está pasando del otro lado pero se supone que hay médicos enfermeros personal especializado trabajando y por el por el criterio se juntaron dijo cinco o seis personas y ninguno de ellos pudo dar respuesta argumentando de que si no hay un pediatra estoy haciendo el repaso mental de lo que hablamos recién con Luciana ¿no? pero esto que hablamos con Luciana ya lo he escuchado en otras ocasiones que pasa en el hospital porque acá en la radio llegan mensajes de toda índole fíjate que es un disparador muchas veces sin que quiéramos alimentarlo pero la situación es real o sea yo no estoy para taparle acá a nadie su mal funcionamiento creo que nadie de nosotros estamos cada uno se tiene que hacer cargo de su cuota parte de responsabilidad ¿no? el médico como un médico ¿qué es? no puede intervenir por modo propio y quizá la legalidad después se le venga encima ¿no? claro hay que ver eso quizá lo posiciona después en un lugar a decir ¿por qué usted lo tocó? hoy la parte legal es tan delicada pero a nivel mundial le ha pasado esto ¿no? hoy antes los médicos atendían dentro de su margen de posibilidades pero hoy la industria legal digo industria porque también pasa por ahí de juicios y demás muchas veces los 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 posicionan los médicos es una situación muy complicada el famoso caso de mala praxis el por qué no el por qué no pudieron asistirla claro ellos deben tener algo legal seguramente que ampare esa no acción no puedo tocar a una criatura porque no soy pediatra para eso está el que es seguramente este precisamente médico pediatra pero no hay pediatra y es algo que se repite esta vez pasa un domingo pero ha pasado entre semana ha pasado a la madrugada ha pasado a la tarde ahora hay el cartelito no se puede obviar hay una foto de un cartel en un vidrio donde dicen no hay guardia pediátrica no hay pediatras en la zona y otros hospitales como hacen se paga mal a mi me dijeron todo lo contrario y dicho por por quienes no trabajan acá médicos de la zona que son especialistas y no pasa por ahí por la paga ¿cuál es el tema? ¿una pausa? ¿una pausa?